No se olvide, ya. Gracias, ya yo. ¿Ya estamos? Bueno, ya estamos. Entonces, bueno, les voy a dar un minuto, ya vamos a empezar con nuestro public debate de hoy, como todos los jueves. Esta vez vamos a hablar sobre el batismo en Bogotá y sobre la posibilidad de que Santa Fe o Millonarios, dos de los equipos más tradicionales que tenemos en nuestra ciudad, lleguen a la final. Entonces, les voy a dar un minuto. Aquí estamos con nuestro invitado, que además también, por favor, Diego, ya te voy a presentar, pero podemos ir publicando, que ya estamos conectados, vayas de conectando, ambientándose y comenten, por favor, sobre esta conversación. En Publimetro Colombia, Diego, podemos ir viendo, ya está el link, ya está publicado. Y desde ahí, nos van a estar viendo y más adelante también pueden, por favor, compartir esto. Esto va a quedar ahí publicado para que podamos ver esta discusión que va a ser bien interesante. Yo ya estoy lista. La cima que me hicieron como a Pastrana con la silla vacía. Te dejaron con la silla vacía. Habiéramos dejado la silla acá para mostrar, tomar una foto sobre esto. Pero bueno, yo sé que no es por ti, sino que quiero comentarles que esta vez íbamos a hacer un public debate con dos de los líderes de dos de las barras más representativas, tanto de Santa Fe como de Millonarios, pero sucedió algo, de lo cual esto va a dar para nuestra conversación. Y ayer la de Mayor le levantó la sanción a la barra Blue Rain. Se la levantó, y ya vamos a hablar específicamente de esa sanción, pero le levanta una sanción donde tenía encerrada la tribuna durante 10 fechas. Esto se dio por un partido entre Millonarios y Junior. Tú me vas corrigiendo si caigo acá en algún error, por favor, Diego. Y bueno, fueron sancionados, se cerró la tribuna sur, que es donde ellos están normalmente, ¿verdad? Sí. Durante 10 fechas. Entonces la levantan porque Millonarios, pues como ustedes saben, están clasificados, clasificósele finales. Y lo que ellos hacen es decir, la de Mayor dice, les levantamos la sanción, pero ustedes se carnetizan cada uno de los barristas, y además de carnetizarse, si no estoy mal, Diego, este es un requisito para que cada uno pueda comprar la boleta, ¿verdad? Sí, sí es. Entonces, bueno, están en eso, y pues Frank Boveda, lamentamos que no pueda estar acá, pero Frank nos había súper confirmado. Él es uno de los líderes de Blue Rain, y pues por esta razón que les acabo de comentar, no puede estar aquí con nosotros. Sin embargo, está con nosotros Diego, Diego González, que además le dicen fío, ¿no? Sí, hola, Martín. Muchas gracias, un gusto que me haya escuchado. No, muchas gracias por estar acá, ¿y por qué te es un pión? No sé, de verdad, yo ando con la barra desde hace muchos años. ¿Desde cuándo? Desde que tenía 11 años. La Guardia no existía, y pues andaba con los más grandes que fundaron la Guardia, y pues por ser el pequeñito, el chiquito del grupo, me pusieron piojo. O sea, tú te has visto un montón, ¿te sabes la historia de la Guardia? Sí, algo así. Bueno, la Guardia nació hace 26 años, ¿no? No, nació el 12 de enero del 97, vamos a cumplir en este enero, en 21 años. ¿Verdad? Pues mire, te cuento, hablándonos algo, porque te dicen todas las investigaciones. Dice que 26 años, en 1991, entonces revisen para que su historia quede bien en... Sí, ahí en la página está reseñada, es que en 1991 nació la primer barra brava en Colombia, que fueron los saltarines, la barra Santa Fe, Bogotá. Ellos se ubicaban en la tribuna oriental, y por ciertas diferencias con las... Se separaron, hubo un sisma... La gente joven, que en ese momento integrábamos esa barra, decidimos irnos para la tribuna sur. O sea, ustedes son los revolucionarios desde su nacimiento. Pues no, digamos que ellos no compartían muchas dinámicas juveniles de la época. Y nosotros decidimos irnos a la tribuna lateral sur, y allá en 1997 nació la Guardia. Bueno, pues entonces, como venía diciendo, Santa Fe y Millonarios son los equipos muy tradicionales en esta capital, en esta ciudad de Bogotá, y evidentemente no son los únicos, pero pues obviamente son muy representativos y las barras que tienen son muy fuertes y son muy organizadas. Santa Fe cumplidos 76 años, ¿verdad? Y Millonarios cumplidos 71. Entonces, al ser tan importantes, ¿quién va a llegar a la final? O sea, estamos en semifinales, ¿qué equipo va a llegar? Bueno, pues con Santa Fe nada está dicho. Siempre, digamos, se ha dicho que lo que no es un frío para Santa Fe no vale. Con todos, Marques es Millonarios. Pero más con nosotros. Recuerda que nosotros estuvimos casi 37 años sin ganar nada, no le ganábamos a nadie. Éramos unos convidados de piedra durante casi cuatro décadas. Y pues eso hizo que la hinchada de Santa Fe se añejara. Aprendimos a sufrir. Sí. ¿Cómo hicieron para conquistar esos nuevos, digamos, esos nuevos barristas, esos nuevos seguidores, cuando el equipo no ganó de nada? Alguna vez en una columna del tiempo, de los años 90, escrita creo que por Jorge Barraza, se decía que la Guardia había hecho lo que Santa Fe no había sido capaz, que era renovar la hinchada. De no haber existido la Guardia, seguramente muchos más jóvenes, muchos más niños se hubieran convertido a hinchas de Nacional o de América, que era la moda por aquellas... Era la moda, así es. Sí, exacto. Por ejemplo, bueno, yo tengo que decirlo, estoy vestida de azul, pero que os juro que fue casualidad. Sin embargo, no es casualidad de que yo sea de millonarios. Yo soy de millonarios porque soy, pues, viene de cuna, de mi papá, de incluso mi padrino de bautismo, literal, que jugó en millonarios. O sea, para mí realmente esto es una pasión, ¿no? Obviamente yo la fui perdiendo, o sea, te tengo que decir, o sea, yo me fui alejando un poco como del fútbol porque empecé a tener otras pasiones que tengo por ahí, que como veníamos hablando, mi pasión es lo político, soy activista política, pero el fútbol tiene mucho de política y de cómo ustedes se organizan y de cómo generan relaciones sociales entre ustedes mismos como barristas, entre ustedes con las autoridades y entre ustedes con la ciudadanía. Hablemos un poco de ustedes como barristas, me estaba diciendo, que es un mito que todas las barras son iguales. Entonces hablemos ustedes entre barras, cómo se organizan ustedes al interior de la barra y háblanos un poco de cómo se organiza la guardia. Bueno, mira, respecto a eso, yo tengo que decir que las barras populares, las barras raras, las hinchadas populares, somos una especie de micro sociedad. Ese es en realidad un ejemplo en micro de lo que son las sociedades en los países. Entonces una barra no es solamente la suma y el montón de un poco de gente que asiste a una tribuna. La barra, por dentro de la barra, ahí se hace política, por ejemplo. En el caso de la guardia, la barra está dividida en 41 subagrupaciones, 40 que están dentro del Distrito Capital y Soacha. Y nosotros, por ejemplo, anualmente hacemos un ejercicio democrático para elegir los líderes que representarán la barra durante ese año. Disculpame un segundo, estos grupos, estos subgrupos de los que nos hablas, 40 en el Distrito Hospital y uno en Soacha, están divididos de acuerdo a territorios, como por localidades. Están agrupados en ciertas zonas de la ciudad. Entonces, por ejemplo, nosotros en Ciudad Bolívar tenemos dos parches, dos agrupaciones. En Engativá tenemos ocho, y así en Usaquín tenemos uno, en Subá tenemos uno. Y se conforman pequeños grupos que, al hacer una analogía con la realidad del país, entonces se convierten como en partidos políticos. Y entre ellos se hacen alianzas. ¿Y quiénes entran ahí? Yo, digamos, si quiero entrar, ¿hay alguna distinción o algún requerimiento para uno entrar? ¿Edad, sexo, ocupación? ¿Cuál es el requerimiento? Bueno, esto es lo que muchos periodistas y escritores que han escrito sobre el tema de la violencia en el fútbol llaman el fenómeno de la guanta. ¿Y qué es eso? Eso es demostrar una trayectoria para entrar a la barra, tú lo único que tienes que hacer es amar a tu equipo. Demostrar que ha estado firme. Pero de ahí en adelante vienen un montón de cosas, como el tiempo, la tradición, la permanencia, cuánto tan lejos te fuiste a viajar, qué fueron más, cuánto dejaste tú por tu equipo, estás con la organización de la barra, estás apoyando las actividades, estás financiándola. ¿Eso es para entrar o para permanecer? Para permanecer. Exacto. Y cuéntanos entonces ahora lo que nos ibas a decir sobre cómo eligen a quienes los presentan. Bueno, todos los 12 es de enero, que es la fecha en la que la Guardia cumple años. Anualmente entonces. Sí, se realiza una asamblea y digamos hay 41 personas habilitadas para votar, es decir, cada representante de cada grupo de votación. Y se hace una votación y digamos para elegir siete líderes distritales, en este caso yo soy uno de ellos. Entonces digamos que la Guardia es muy rescatable eso. ¿Tú eres líder de qué, o sea, de qué grupo, de qué subgrupo saliste tú? Yo soy de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar. No es líder de la política, ¿sabes? Entonces administrar recursos, gerenciar, conseguir recursos, regular la tribuna, imponer sanciones a quienes se comportan mal. Son como cancilleres también, ¿no? De las relaciones externas con las autoridades. Mantener relaciones con, en este caso, con el gobierno nacional, con el gobierno distrital, con las autoridades, bueno, con todo quien se quiera relacionar con la Guardia. Buenísimo. En ese orden de ideas, tú estabas hablando de las sanciones, es decir, como ustedes tienen un gobierno interno dentro de las barras. ¿Qué, o sea, más allá de las sanciones, porque a mí, sinceramente, esto de las sanciones y demás, yo creo más en las acciones preventivas. ¿Qué hacen ustedes preventivamente dentro de las barras para que haya un buen comportamiento durante cada encuentro deportivo, digamos? Y no solo durante cada encuentro deportivo, porque también sabemos que fuera del estadio también se presentan una cantidad de riñas, de enfrentamientos, por las camisetas, por los colores y demás. ¿Qué hacen ustedes primero de manera preventiva y qué hacen ustedes de manera, cuando ya se ha cometido el hecho violento, para ustedes sancionar lo que ha pasado? Bueno, en la Guardia hay tres tipos de sanciones que se catalogan dentro de lo que tú acabas de mencionar. Sí. Lo primero, pues, son sanciones individuales. Digamos, una persona que se sorprende robando en un viaje, robando dentro de la tribuna, pues se sanciona a algunas fechas sin que pueda entrar al estadio. Sí. Sí. Las sanciones de tipo colectivo, entonces, son dos. Por ejemplo, si un parche, por ejemplo, colectivamente hizo alguna atento contra la imagen de la barra, ya sea atacando a hinchas de otros equipos, robando en una carretera, etcétera. A ellos se les impone una sanción de no dejarles colgar su bandera dentro del estadio. Ok. Y eso es algo muy doloroso porque todos los que somos... Quieren ser reconocidos. Queremos ser reconocidos y tener nuestro lugar, como siempre, en el estadio. Entonces, esa es una sanción. Y la otra, que también es muy dolorosa para la gente, es que no se les permite el voto. Ok. Entonces, termina el año, se hace un balance, se mira qué agrupaciones cumplieron y cuáles no. Y las que no, no tienen derecho al voto y eso es algo que también es muy doloroso porque, aparte, no pueden postular gente para ser elegidos. Estas son cosas que nosotros, como ciudadanos de a pie, pues que no hacemos parte del barrismo, pues no conocemos, ¿no? Igual yo quiero aclarar que esta es una dinámica propia de la Guardia. De la Guardia. Todas las barras, pues, tienen sus organizaciones muy respetables por demás. Cada cual ve cómo organiza su... Cómo hace su organización. Cómo hace su organización. En este caso, el proceso social de la Guardia ha dado para que la gente llegue al nivel de elegir democráticamente a sus líderes. Eso es algo que yo me atrevería a hacer. No hay eso en otras barras. En el mundo no, hemos viajado bastante y seguro que no lo hemos encontrado. ¿Y en Bogotá o en el de París, en Colombia, tampoco existe? No, no existe. Ok, no, es una elección democrática, eso ya, digamos, creo que dicen mucho más allá. Y sobre las sanciones, pues nosotros no, pues yo no sé si ustedes, quienes nos están viendo en este momento, pero yo que no hago parte del mundo del barrismo, pues no sabía que estas sanciones, pues, hacen parte de su mundo, de su tema organizacional y demás. Y, pues, de alguna manera es importante. Cuéntame un poco sobre lo que es el barrismo social. Porque tengo entendido que hay programas dentro de las barras para poder ayudar a impactar socialmente. Hablemos si es dentro de su propia comunidad o es para impactar a otras comunidades. Sí, mira, como te decía, la barra es una micro sociedad que adolece también de las necesidades transversales que adolece la juventud en un país, ya sea de una barra u otra. Digamos, a raíz de eso se identificó, pues, que la barra podría ser un actor y una instancia de participación en la que se podría ayudar a construir tejido social. Dentro de las barras hay psicólogos, abogados, hay vagos, hay borrachos, hay drogadictos, hay pilotos. Como en muchas otras organizaciones sociales. Hay entierros, como en muchas sociedades. Que no son barristas, pero hacen parte de otras. Entonces, lo que se quiso hacer fue utilizar ese capital humano y esa, digamos, y esa fuerza social para hacer actividades en pro de una sociedad mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero contarte, Afe, que nosotros tenemos una escuela de formación deportiva que se entrena todos los fines de semana junto a nuestra sede. Por ejemplo, nosotros... ¿Qué es dónde? La sede nuestra, en el barrio Palermo. En el barrio Palermo. Sí. ¿Y la sede queda ahí? Y tenemos un convenio con el colegio americano que nos facilita, nos alquila las canchas y allí entrenamos en fútbol, entrenamiento de fútbol. Empezamos con 32 niños y ya estamos por 100. ¿Niños entre qué edades? Niños entre 5 y los 14 años. ¿Y si yo tengo un niño entre esas edades, puedo llevarlo? Te iba a contar que era muy curioso porque iniciamos con 30 niños que eran hijos de... De los barristas. De la gente de la barra. Pero se empezó a acercar gente de la comunidad, gente, papás de millonarios de América, de Nacional, de México, y no tuvieron inconveniente meter a sus niños ahí. Eso es buenísimo porque además, y son de otros equipos, bueno, es una oportunidad de ustedes para llevárselos a que llegaran barra Santa Fe. Pero también es buenísimo porque es una, también, además de que emplean el tiempo libre en hacer un deporte, ¿no? También de alguna manera es una lección para ellos, para que se empiecen de tolerancia, ¿no? Y de estar con el otro, de reconocer al otro, por más que tenga una camiseta de otro color. Eso es interesante. Y se establece acá el modelo ese de círculo virtuoso en el que, por ejemplo, los profesores que están en este momento son recién egresados de entrenamiento deportivo, de distintas universidades, la escena, y ellos hacen como sus pasantías y trabajan allí en la barra. Ah, sí, y ustedes los acreditan para hacer eso. Claro, nosotros estamos amparados bajo una persona jurídica que es una fundación que es la Guardia de los Razones, que ya tenemos tres años. Y a través de ella, pues, ejecutamos todo este tipo de proyectos. Oiga, yo siento de millonarios, lo que siento es que les estoy ayudándonos a promover para que tengan más, y me alegro un montón porque creo que estas cosas del barriso, que van mucho más allá de lo que de pronto un medio de comunicación o X o Y nos muestran, pues son bien interesantes de mostrar. Entonces, como te decía, si yo tengo un niño entre los 5, ¿no? 5 años y los 14 años y lo quiero llevar, ¿tengo que pagar algo para que el niño esté ahí? ¿Cómo es? Sí, en realidad nosotros, digamos, hicimos un modelo económico para que el proceso sea autosostenible porque en realidad nosotros no tenemos apoyo. Así, yo creo que, y es por ejemplo que me da el mensaje, pero creo que todos los proyectos sociales tienen que ser sostenibles para que puedan impactar cada vez más o más personas. Esa, digamos que, esa concepción de que porque es social no puede generar sostenibilidad económica, eso está mandado a recoger hace rato. Sí, como está mandado a recoger que a toda hora uno esté poniendo la mano y DM, 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 y uno no va a hacer nada. Entonces, en realidad es algo muy bajo costo. La descripción en nuestras escuelas de formación deportiva son 70 mil pesos y la mensualidad son 50 mil. Sí. Eso comparado con cualquier escuela de fútbol de barrio es muy bajo. ¿Cuánto te puede cobrir en una escuela? Una mensualidad, 180 mil mensualmente. Aparte de eso, nosotros hicimos un convenio con Independiente Santa Fe y en este año logramos poner a competir a nuestros niños en la Copa Santa Fe, que es el torneo que realiza anualmente el equipo, la institución como tal. Y pues allá estuvimos con nuestros chicos jugando contra la equidad, contra Fortaleza, contra Santa Fe, contra todas las escuelas y obtuvimos unos resultados deportivos interesantes, si bien no ganamos, pero bueno, lo interesante fue que los niños se sintieron compitiendo. Y eso nos da como un plus a nuestra escuela, ¿no? Bueno, pues mira, mientras siguen, aquí están participando en Facebook, en Twitter, están escribiendo, quienes nos están viendo, por favor, sigan participando y en un momento yo les voy a leer algunos de sus mensajes a Diego. Pero antes me gustaría que Diego me cuente qué piensa sobre esto, ¿te acuerdas? Te conté que hice un sondeo en mi Twitter, que es arroba mafe carrascal. En este hice una pregunta que todavía de hecho está abierta, todavía no ha caducado, pueden seguir participando, y dice lo siguiente, ¿cuál es su percepción sobre las barras de fútbol colombianos? Pues a mí, sinceramente, esto no me causó ninguna sorpresa, ¿no? No, 11% dice que es buena la percepción, mala dice el 82%, y 7% que no sabe o no responde. Para un total de 343 votos, como te digo, sigue abierta, así que hay posibilidad de que sigan participando. Diego, esta percepción, de alguna manera, es percepción, ¿no? Entonces, como es percepción, es construida a través de una cantidad de hechos reales, y algunos incluso irreales. Entonces, ¿tú qué me puedes decir sobre esta percepción negativa de la ciudadanía? Bueno, primero no me sorprende, y obviamente, pues, eso no ha sido gratis. Hay que reconocer que las barras, digamos, a finales de los 90, y los principios de los años 2000, vivimos la época más lamentable de violencia en los estadios, y eso disparó definitivamente la mala imagen de las barras. Así es. Somos conscientes de eso, y por ello trabajamos día a día para tratar de cambiar esa percepción. Bueno, y sumado a eso, pues, está el papel que juegan los medios de comunicación, ¿no? No sé, por ahí dicen que es el cuarto poder, entonces, que es capaz de juzgarte, señalarte, y eso es lo que ha pasado con nosotros, ¿no? Que, de cierta manera, cada cosa mala que hagan las barras se convierte en una buena noticia para replicar, para llenar de contenidos, y pues eso ha hecho que también nosotros tengamos una mala imagen. Vuelvo y lo digo, ha sido, digamos, no ha sido gratis, ha sido por acciones que las barras han hecho, pero tampoco somos los monstruos de los que los medios de comunicación hablan cuando pasa algún hecho desafortunado en algún lado. ¿Tú crees que de pronto eso y esa mala imagen esté relacionada con que cada vez que sucede, o sea, cada vez que pasa algún hecho lamentable, algún desmán, algún disturbio entre la policía y entre los barristas, cada vez que pasa algo como esto, digamos, pagan, termina pagando toda una barra de 4 mil personas, en vez de individualizar a cada uno, pues, de quienes les cometen el delito, porque por acá, por ejemplo, en Twitter, lexcedielromero, arroba a jhcediel nos dice, a un estadio entra en promedio 10 mil personas que 20 o menos cometan actos delincuenciales, ya es otro tema. Nos dice ellos, por ejemplo, entonces, ¿tú qué opinas de eso? Eso es real y nosotros estuvimos en la construcción del plan decenal de seguridad, comida y convivencia en el fútbol junto con el Ministerio del Interior, y nosotros allí... ¿Eso en qué año fue? Eso fue para el año 2013, ¿sí? Para que el documento quedó firmado en 2014 para que entrara en vigencia 2014, a 2024. Eso es una verdad. Nosotros somos los más interesados que las barras sean individualizadas, porque definitivamente personas que quieren hacer parte de la organización, que no pueden mantenerse dentro de la organización, pero que pueden acceder a una tribuna y pueden cometer algún acto vandálico, pues, echa para atrás nuestro trabajo, ¿no? Así es. Todo ese trabajo... Me lo voy a decir de una manera, me voy a llevar a otro plano y es un ejemplo nada más, por favor, no me voy a dar nada. Igual que... Y si está por eso, pero es como en las manifestaciones, cuando uno sale a organizar, yo he estado en manifestaciones, he organizado muchas en prueba o en la lucha por los derechos. Mira, por ejemplo, lo que pasó... Entran tres a rayar o tres y ya dicen que fue toda la manifestación. Lo que pasó, por ejemplo, con el tema del dictadurino a comienzo de año. Así es, sí. Entonces, digamos, era muy noble, muy sana, muy loable, digamos, la causa y la manifestación junto a la plaza de todos los... Incluso personas cercanas al distrito se acercaron a la manifestación con un... Concejales incluso que no son de izquierda. Después no sabían cómo esconderse porque alguien tiró unas pelas, se hizo unos improperios, etc. Y entonces deslegitimó la barra. Eso pasa mucho con la barra, nuestro trabajo se deslegitima cuando pasan ese tipo de cosas. Igual tampoco voy a decir que en la barra nosotros no tenemos pelados conflictivos con un sinfín de problemáticas. Se conjugará la deserción escolar, el consumo de alcohol, el consumo de drogas... Hoy nos estás hablando de unos temas que hacen parte... Familias disfuncionales. Todas esas personas nosotros las acogemos en la barra y tratamos de encauzarlas, sí. Y quiero que me vayas a decir un poquito y cómo en esa relación con las autoridades... Listo, ustedes tienen unos planes y tienen un tema que es el barrismo social de cómo impactan hacia afuera. Pero cuéntame, ¿en esa relación con las autoridades les ayudan o no les ayudan para generar programas sociales que ayuden a todos estos problemas? Digamos, a resolver estos problemas de drogas, de violencia intrafamiliar, de todos esos problemas que a la larga... Discúlpame, no sé si no me quiero meter mucho más allá, pero sí creo que a la larga todos esos vienen siendo el reflejo de lo que es nuestra sociedad. No es que exista solo en el barrismo, o sea, existe en todos los ámbitos de la sociedad y en este caso, Bogotá. No, pues en realidad lo que se hace, digamos, el trabajo... Eso es lo que yo le llamo el trabajo invisible, lo que hace la barra y los líderes positivos de las barras es un trabajo supremamente duro, adhonoren, porque a nosotros nadie nos paga por eso y uno resulta siendo psicólogo, policía, papá, abuelito, mamá, abogado, etc. Hay una cantidad de pelados que tienen un sinfín de problemas en la sociedad y que llegan al estadio a llevárnoslos y pues a conjugárnoslo con la suma de individuos... ¿Cuál puede que el equipo sea su escapatoria? Sí, totalmente. ¿Ambra de todos esos problemas? Mira, el fenómeno, porque una barra es una estructura social tan fuerte, incluso, digamos, solo comparable con las iglesias cristianas o no, ninguna otra organización social tiene esa capacidad de pertenencia a movilización y de fuerza, porque los pelados sienten queridos, reconocidos y parte de algo en esos espacios. Entonces, ya es el deber de un, como decía mi abuelo, de un buen amigo dar un buen consejo, de un buen líder dar un buen ejemplo, ¿no? Nadie puede educar a parte del mal ejemplo. Entonces, si por ejemplo me ven a mí robando en una tienda, consumiendo drogas o al resto de los líderes de la barra, pues la barra va a ser un desorden, porque está creada esa imagen y semejanza. Entonces, digamos que la guardia, para hablar de la organización a la cual yo represento, encendió ese mensaje para el año 2004, donde en un hecho súper lamentable en la tribuna, decidimos hacer un alto y empezar a dar ejemplo de esta manera. Entonces, eso es un trabajo invisible del cual poco y casi ningún apoyo se recibe del Estado colombiano o de quien sea. No, pero si estamos hablando de una vez de eso, me gustaría que tú me dijeras, por un lado, sobre las autoridades, ¿qué se está haciendo en ese aspecto? Tú dices que es poco, pero digamos que si no se está haciendo, no, pues que nos lo digas claramente. ¿Qué se está haciendo desde la administración distrital, por ejemplo? Porque también existe una mesa dedicada solamente a este tema del fútbol. Se está construyendo, se está intentando construir. Listo, ¿qué se está haciendo actualmente? ¿Qué se ha dejado de hacer, qué se hacía antes y ya no se hace? Porque tengo entendido que estaban carnetizados, que había todo un plan, unos programas de socialización y de prevención, si se siguen haciendo o ya no se hacen. ¿Y qué falta? O sea, ¿qué le falta a las autoridades para que ustedes puedan tener una buena relación con ellos y de verdad esto camine por donde queremos que haya una convivencia sana? Bueno, mira, en cabeza del ministro Aurelio Iragorri, sí se tuvo una muy buena intención y se quiso hacer algo bien hecho. Sí. Yo estoy muy complacido por los resultados que se generaron en el documento del plan de escenares. Me parece que esa es la carta correcta de navegación para acabar la violencia. En los estados. No solamente en los estados. Y fuera de ellos. Sino en los barrios. En los barrios es terrible. En los estados no pasan ni al 2%. O sea, en los que pasan. Esfortunados que pasan en la carretera o en el barrio. Pero bueno, ese tema en plan de escenares es un documento lleno de conocimientos técnicos, de muy buena voluntad y de las soluciones. Sí. Que son de tipo pedagógico, preventivo, educativo, pero también de tipo policivo, represivo y que también hacen falta. O sea, yo creo que la solución a este tema es una conjugación de todo ese tipo de soluciones. Pero ¿qué pasó? Se quedó en el papel. Entonces no hubo... Como muchas, lamentablemente. No hubo presupuesto para implementarlo. Entonces se sancionó para que se aplicara el año 2014 al 2024, 10 años de un plan de escenares como una política pública de Estado, del Estado colombiano, para acabar con la violencia en los estadios. Y eso rige a todas las barras y a todos los entes. Entonces a la Di Mayor, a la Federación Colombiana del Fútbol, a las alcaldías, a las barras, bueno, a todos. Me parece que era algo muy bien pensado, muy bien, lleno de buenas intenciones, pero se sancionó y se quedó en el papel. Eso fue en ese entonces. Y ahora que de esto, digamos, está, si no estoy mal, está Rosita a hacer. En este momento, ¿cómo les ha ido con ella y con el Ministerio del Interior? Yo creo que era el encargado, pues imagínate que en ningún país del mundo se hace una política pública para tratar este tema de la violencia en los estadios. También en Argentina, por ejemplo, la gente de Estudiantes de la Plata, la barra de Estudiantes del Equipo, le parecía una locura que en Colombia pasara eso. Y mucha gente fuera de Colombia... ¿Pero es una locura buena o mala? Buenísima. Ahorita me parece increíble. Hay incluso gente de la cadena, gente de otras barras, profesores y tal, que les parece increíble la capacidad de movilización, de interlocución de las barras con un Estado como el colombiano. Entonces, eso es algo muy bueno. ¿Qué pasó? Se abandonó eso. El plan de Senado no se implementó ni el 1%. Ahoritica con el viceministro Luis Ernesto Gómez, se comisionó y está frente de eso Rosa Serpa. Rosa Serpa. Y bueno, ella hizo unos acercamientos, tuvimos una reunión en Medellín y estamos intentando romper la inercia de esa paquidermia y arrancar con el apoyo a los procesos sociales como los de la Guardia a través del Ministerio. Y que estén relacionados con lo que se quiere en el plan de Senado. Entonces, te voy a poner el ejemplo de lo que pasa con la Guardia. El plan de Senado dice que debe generarse una oficina de defensoría del INCHE. El Estado colombiano no ha sido capaz de implementarla. ¿Qué hizo la Guardia? Nosotros agarramos el espíritu de la política pública, desarrollamos un proyecto que se llama Guardianes de Derechos. Capacitamos a 40 muchachos de la barra en 5 sesiones. Y con el apoyo de la Cruz Roja, de la Secretaría de Gobierno y del Ministerio del Interior, para darle cumplimiento a ese pedacito del plan de Senado. Pero a partir de nuestra historia, vamos a sacarlo adelante. Y pues estamos esperando la jornada de graduación de estos muchachos. ¿Qué se quería? Tener un grupo de derechos humanos que documente lo que pasa en el estadio. Cuántas personas son retenidas por marihuana. Cuántas personas sufren atropellos policiales. Cuántos son conducidos a la UPJ. Dónde se puede entablar una denuncia por un acceso de la fuerza de la policía, etcétera, etcétera. Eso está bien interesante. Y en definitiva, no hay política pública que no se construya. Es decir, que se pueda construir de una buena manera si no se involucran los actores. Y ustedes como barristas tienen que estar ahí. Y por favor, les digo, porque creo que la construcción de una política pública no sea dirigida para nosotros específicamente. Yo no soy barrista. Pero lo que el Estado, digamos, gasta, invierte en generar una política pública, si es de todos. Entonces, que esta política pública se lleve a cabo. Que se haga. Que haya voluntad política. Pero que además se ejecute. Nos compete a todos. Entonces, yo creo que ustedes, si están detrás de esa política pública, pues los felicito. Y ojalá se pueda llevar a cabo, pues como ese, ¿no? Ya quiero que después entramos, como estamos en el Distrito Capital, que hablemos un poco sobre lo que se hace a nivel distrital. Pero quiero leer un par de comentarios. Para ver. A ver qué tal están diciendo. ¿Es palo o eso? Hay de todo. Eso hay de todo. Pero, por ejemplo, este me encanta. Ya estamos acostumbrados. Sí. Esto es cuando vamos a contestar los dos. Mira, André, Giovanni y Sánchez nos dicen, déjenme menospreciar a los otros dos equipos. Ojalá América y Tonima pasen para que dejen la prepotencia. Entonces yo digo, André, no hay prepotencia. Es decir, estamos en Bogotá, pues aquí Diego, pues es de Santa Fe, porque desde los 11 años hace parte de esto. Yo desde la cuna, pues hago parte de millonarios. No, hago parte de millonarios, sino sigo a millonarios. Y te digo una cosa, yo le tengo grandísimo, pero muchísimo aprecio y respeto a lo que es Tolima y lo que es América. Y si les contara por qué América, pero eso dejémoslo para después. Pues, pero mi papá alcanzó a jugar un poquito en América y mi padrino también, del que les contaba al principio, pues que hizo parte de millonarios también al final de su carrera. Entonces, mi aprecio realmente es bastante grande. Yo no menosprecio a nadie menos por región. Pero pues soy bogotana, me encantan los equipos bogotanos y los dos puedan que lleguen allá. Y la verdad es que los desmanes que se generan por las diferentes relaciones sociales, justamente cada vez que juegan estos dos equipos. De hecho, hablábamos hace un rato, Piojo, aquí con toda la confianza. Hablábamos que en el 2016, en julio de 2016, fue, digamos, encontraron Santa Fe Millonarios, hubo desmanes y fue una sanción para ambos equipos por esto que sucedió. Eso es algo que quisiéramos no se volver a presentar. Y por eso justamente estamos sentados acá y para los que se conectaron hasta hace poco, Frank Poveda, de Blue Rain, venía para acá a sentarse a hablar con Diego y conmigo. Pero, pues, como la de Mayor les acaba, así que vamos a hablar de esto de una vez, la de Mayor acaba levantando la sanción a Blue Rain. Y para qué? Para carnetizar a los barristas de millonarios. Entonces, pues, hablábamos de una vez de esto. O sea, ¿es bueno o no es bueno carnetizar? De todo entendido que antes y más o menos por el 2008, luego en la anterior administración estaban carnetizados los barristas y esto de alguna manera permitía, pues, tener algún tipo de control de quienes compraban las entradas al estadio. ¿Y esto funciona o no funciona? Bueno, no, mira, voy a hacer una claridad respecto a lo que tú acabas de mencionar. Bueno, las barras en realidad nunca han realizado un proceso de carnetización, es decir, nosotros nunca hemos, la guardia intentó hacer un proceso de carnetización interno. Sí. Pero no iba más allá que en materia de un aprovechamiento de mercadeo, de activación de la marca. Sí, claro. De poder vender nuestros productos, pero no con una orientación hacia la seguridad y hacia la identificación. Entonces, decir que eso no es cierto, digamos, las barras en realidad nunca hemos estado carnetizados. Entonces, ¿a qué se referían con carnetización del distrito a qué se referían es entonces? Bueno, ¿qué dice la ley 1270 y el decreto 1717? Se habla desde que la DIMAYOR debe crear un sistema de identificación de sus clientes, así le llaman, para los accesos al estadio. No es que se utilice expresamente la palabra carnetización. ¿Qué pasa? Nuestros magnánimos dirigentes del fútbol colombiano fueron a Inglaterra, por allá vieron el informe Taylor y ayer alguien les dijo que habían acabado con los hooligans, con un carnet, y entonces ellos están convencidos de que esa es la solución. Es decir, olvidando pues que la sociedad británica es muy distinta a la colombiana, los equipos ingleses tienen su propia infraestructura, aquí a los equipos colombianos tienen que arrendar un estadio, el estadio no es infraestructura de los equipos, no hay biometría, no hay cámaras de identificación, entonces son cosas muy diferentes, pero bueno. Entonces, ¿para qué no sirven todas las cámaras que supuestamente están en el estadio? Entiendo yo que solamente en el estadio de Medellín es el que está equipado con toda la infraestructura para ese tipo de cosas. Como para identificar. Exacto, pero entonces ahí entra el reparo que hace la guardia y que hemos estado a propósito ahorita y últimamente informarles que para el partido nuestro el sábado no tendremos restricción de carnet porque para nosotros también ha sido levantada esa medida, entonces pueden adquirir las boletas para el partido del sábado en cualquier punto, expendio tradicional de Santa Fe y nos vemos el sábado en el camping para la entrada del primer campeón. Vea, esto fue publicidad de todo para nada. El asunto es que yo no conozco mejor carnet que no sea la cédula, la cédula tiene tu huella, tiene tu fotografía, tiene un código con tu información, etc. ¿Qué proponíamos nosotros? Que invirtieran en los equipos biométricos y en los equipos de identificación en la puerta del estadio para que toda persona que vaya a entrar al estadio le lean su cédula. ¿A quién le propusieron eso? Lo hemos propuesto en todos los escenarios que dicen las autoridades. No, lo que pasa es que la DIMAYOR firmó un contrato con una empresa que se llama Coltickets para vender el dichoso carnet, entonces lo que hay que hacer es pagar 12 mil pesos para que me den un plástico que no me sirve para nada. Y lo peor, utilizando como el chantaje, porque el modelo de la carnetización está basado en que si tú no tienes el carnet... No puedes comprar la boleta. No puedes comprar la boleta, más no, sí puedes entrar al estadio. Bueno Diego, y ese carnet, supongamos listo, a mí me dan mi carnet, en mi carnet que tengo la foto y así como la cédula... Te voy a decir algo que es muy chistoso, yo fui a mirar como es el proceso de carnetización, tú vas a saber el proceso de carnetización hoy, pagas 12 mil pesos, te sientas con el operario de tu boleta y lo que él te va a decir es préstame tu cédula, tú vas a agarrar la entrega de la cédula, con un lector le leen el código de barras que trae atrás de la cédula y esa información queda en una base de datos. Eso es todo lo que... Efectivamente, cualquier persona y las usan a la policía donde identifican, cogen la cédula e identifican y ya saben. Entonces quiero que me des la oportunidad de aclararle a muchos de los que nos dan palo por todo lado, que no es que nosotros le tengamos miedo a un proceso de enrolamiento, eso es falso. O sea, para la guardia es conveniente la de la individualización y la identificación de los integrantes. No estamos de acuerdo en la forma en que lo quieren hacer, cobrando 12 mil pesos por un plástico, que primero, por ejemplo, yo saco mi carnet, yo voy al estadio de Neiva y ya nadie me va a pedir el perraco carnet, yo puedo entrar libremente. Pero la cédula sí me la podrían pedir en cualquier lugar de cualquier momento. Entonces, es eso. Nosotros no es que tengamos temor a esa medida, la compartimos, pero esta no es la forma. Y la forma no es a través del chantaje, de utilizar el sentimiento que uno tiene hacia algún equipo para coaccionarlo y obligarlo a comprarle un carnet a una empresa con la que se suscribió un contrato. Yo pienso que este proceso de la carnetización pudieron hacerlo mejor y, pues, lastimosamente ya lo hicieron así, pero, pues, bueno, resistir, se invitó a resistir y en enero de 2018 poder carnetizar toda la tribuna como es debido. Bueno, y en términos, para ir cerrando, digamos, desde lo distrital, hablamos del Ministerio del Interior y de un plan escenar que va a estar en 2024 y que evidentemente es una hoja de ruta de la política pública sobre el fútbol. Pero en términos del distrito, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se ha dejado de hacer? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué falta para hacer en términos distritales? Bueno, mira, un poquito de historia. El programa Goles en Paz, que arrancó por ahí en el año 2000, fue algo muy efectivo y fue un programa que acercó, visibilizó las barras a los líderes del artículo. ¿Eso es el padre, verdad? El padre, no, el padre Alidio López. Alidio López. Pero no era, él trabajó allí, algún tiempo, pero realmente quien inició el programa fue el hoy director del Día, el padre Antonio Hernández, con Alidio Amaya, Hamilton Bello y todos estos personales. Bueno, ellos arrancaron ese proceso. Ese proceso nos acercó a nosotros a las autoridades porque nosotros en algún momento de la historia éramos clandestinos. ¿Eran completamente...? Claro, yo le tenía pavor a la policía, yo no le daba la cara a nadie, cometíamos desmares por X, Y, 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 y tal, pero más como en el fragor juvenil, pues, eso fue para el año 2000. Estamos hablando que yo tenía 17 años por aquella época, entonces, pues, digamos, eso también explica un poco la dinámica de las barras por aquellos años. Digamos, las barras han madurado conforme han madurado su liderazgo. Bueno, ese programa de verdad fue efectivo y alejó. Yo me atrevería a decir que casi, casi, con contadas excepciones, pudo acabar la violencia de las hinchadas entre hinchadas en el estadio. ¿Sí? ¿Qué pasó? Todos pensamos nosotros que eso se iba a atomizar a las localidades, pero allí vinieron los cambios de gobierno. Entonces, empezó a haber menos presupuesto para ese programa. El programa ya era visto como que funciona solito y es una carga, una papa caliente para que yo lo quiera coger. Entonces, se lo daban a la Secretaría de Gobierno, lo inscribían a, bueno, a diferentes entidades. ¿Y qué pasó? Nadie se sacaron realmente. Nadie se apersonó de eso. Fueron años de gobiernos de Lucho Garzón, bueno, de Petro, etcétera, etcétera. Y ahorita, en esta nueva administración, al proyecto, al programa, se le redujo la cantidad de personas y se la adscribió al IEPAC, para que fuera el IEPAC quien fuera el responsable de... O sea, se redujo el presupuesto y la cantidad de personas. Entonces, ya cada vez había menos personas con quien interlocutar. Y lo que, en realidad, por el proceso sufrió como un... se marchitó, digamos, se marchitó. Yo lo lamento. Ha habido muy buena voluntad. ¿Qué se hacía? O sea, el programa, de alguna manera, tengo entendido, era de empoderamiento, de inclusión, era de alguna manera preventivo. Pero, ¿cómo funcionaba? Y era un proceso participativo, porque, por ejemplo, en ese momento, digamos, ese proyecto sirvió para que se instauraran las comisiones locales. Digamos, ese proyecto sirvió de modelo para que en las otras ciudades donde hay fútbol, en Colombia, se creara un patrón de reuniones para tratar los temas relacionados con los partidos de fútbol. Para socializar. Y de hecho, me atrevería a decir que de ahí nacieron muchas cosas que están incluidas en la ley. Y eso es algo que hablan muy bien de un puesto, de que era efectivo. ¿Qué se hacía? Por ejemplo, yo podía ir con los líderes de aquella época de la barra, podían ir a una comisión o una reunión con las entidades y participar. Es decir, no sé, en la fiesta del fútbol debería ser así, queremos que haya humo rojo, queremos que haya bombas blancas, queremos... Y a cambio de eso, nosotros vamos a hacer una actividad en galerías donde vamos a restaurar la fachada, es un ejemplo. Era una mirada participativa del hincha dentro del espectáculo del fútbol. ¿Qué pasó ahora? Es una mirada meramente de seguridad. Entonces, a mí solamente me llamaron en la comisión cuando vio que sacaron una bandera robada o entregaron a los que se la robaron o la barra sancionada. Entonces, se convirtió eso como en un tribunal de la Inquisición, donde a uno ya hasta le da pereza ir porque uno sabe que a uno no tiene incidencia, no tiene... Sí, incidencia dentro del espectáculo, viniendo uno de una barra de cuatro mil personas. Y, pues, eso sería una oportunidad impresionante si se viera de una manera visionaria y de una manera integral. Esa es una gran oportunidad para generarle bienestar a cientos de familias, incluso miles de familias, ¿no? Cómo abordar este tema de manera social y general. Todo lo que me hace, mira, es muy triste, por ejemplo, nosotros que Santa Fe no se dio la oportunidad de conocer, por ejemplo, casi todos los países de Sudamérica en copas libertadores, en torneos internacionales. Es muy triste, por ejemplo, uno estar en Río de Janeiro, en Belo Horizonte, y ver el ambiente alrededor del estadio, el ambiente de fútbol, ¿sí? Es fiesta. Digamos, en Bogotá, hablo de Bogotá, a la gente ya hasta le da pereza ir al estadio porque no hay un ambiente de fútbol alrededor del estadio. O sea, ¿tú crees que de alguna manera ese ambiente que han creado las autoridades distritales de esto es confrontación, esto es seguridad, esto es reducir el presupuesto, y de alguna manera limitar ese proceso de intrusión y de empoderamiento de las barras genera también esa mala imagen que tenemos en Bogotá. Claro, total. Mira, por ejemplo, la barra quiso tener un proceso, un proyecto. Nosotros tenemos una tienda donde vendemos, explotamos nuestra marca, diseñamos nuestro loguito y tal, explotamos las frases de nuestras banderas, todo esto. Nosotros quisimos hacer una tienda itinerante móvil en los alrededores del estadio, eso fue como si se cometieran delitos, o sea, la policía nos tenía, llegaba el camión de la barra con las banderas y de inmediato nos caían ahí. Entonces, digamos que eso va en contra de la fiesta del fútbol, de la naturaleza popular. En contra de lo que sea, Diego, cuando la policía y cuando hay tanta, si se quiere, tanta represión contra lo que hacen los ciudadanos, pues se convierte en algo que hace parte de abajo, lo que tú decías, cuál era la esencia antes de las barras en Bogotá. Era de prácticamente ir casi que de ilegales, ¿no? De incógnitos por ahí, como si no fueran ciudadanos, y eso creo que es algo que no quisiéramos. Entre las cosas se puedan mostrar y sean cada vez más socializadas, sean conversadas, y haya política pública que se genere, digamos, en conversación con todos los actores, yo creo que la convivencia se hace cada vez más alta. Sí, y esa es la lucha, digamos, estamos en ese punto, sabemos que hay una política pública escrita, digamos que es nuestro último recurso, y la lucha está en que, por favor, implementemos eso. Y la lucha nuestra es lo mismo, autorregular la barra, porque obviamente se cometen errores, o sea... A eso iba, Diego, para que cerremos esta conversación, yo quisiera que me dijeras, Santa Fe, tanto Santa Fe, bueno, millonarios, pero no tenemos otra vez, porque no tenemos al interlocutor de millonarios, pero si Santa Fe llega a la final, ya están en semifinales, ustedes ya se están preparando para eso, incluso para el partido que tienen este fin de semana. ¿Cómo se están preparando como barristas para empezar, para hacer, de alguna manera, para comprometer a sus integrantes, para que no vaya a haber ningún tipo de desmán, para que vean? Eso es como vuelvo al tema de las manifestaciones por derechos sociales. Cuando uno organiza una manifestación, lo primero que se hace desde la organización es, de alguna manera, hacer que todas las personas que vayan a salir entiendan que, por ejemplo, lastimosamente en un país como nuestro, toca así, a los policías, no estoy diciendo que sean todos los policías, pero a quienes los quieran provocar, desde las autoridades infiltrados incluso, que pueden haber dentro de... O al que se quiera comportar mal, que está dentro de la manifestación, este es el protocolo. Al policía no se le para bolas, es decir, no se le respeta, pero tampoco se le deja a uno provocar. Al que quiere comportarse mal, se le frena, no de manera violenta, pero se le frena, entre todos. Y al infiltrado también se le opaca, mostrando buen comportamiento entre todos. ¿Qué hacen ustedes? Mira, quiero decirte algo, hablemos de hechos. Santa Fe, desde el 2012 para acá, ha ganado ocho títulos. Creo que todos... Si se despertaron de una manera... No, siete de ellos, porque uno lo celebramos en Japón. Sí. Siete de ellos lo celebramos en Bogotá. El estadio del Campín no tiene mallas. Ajá. Se nos facilitó en una ocasión, en dos ocasiones, al Parque Simón Bolívar. Creo que en un par de ocasiones festejamos sin ley seco. Y en ninguna de esas celebraciones hubo una mala noticia. O alguien de los que esté viendo el Facebook Live, que nos recuerde cuáles fueron esos desmanes que hizo la hinchada de Santa Fe. Hubo una persona muerta porque se subió a un camión. El camión iba... Iba... Iba andando. Iba andando y se estrelló contra el puente peatonal y el pelado perdió la vida. Entonces, pero eso fue algo que no estaba... Que no tuvo que ver, digamos, con la organización... También detrás nos dicen que tres muertos, pero... Bueno, yo... ¿No tienes...? Bueno, igual puede haber sido, o sea, lastimosamente creo que él hacía parte de la guardia. De uno de los parches de la guardia. ¿Cuántas, más o menos cuántas, por ejemplo, en términos en Santa Fe, cuántas barras puede haber además de la guardia? Bueno, está la comunidad santafereña que agrupa yo creo que a unas 12, 15 barras. Está la barra 25. La gente occidental, bueno, podemos ser unas 20 barras también. Es que son bastantes. Y también hay cosas que se pueden salir de la misma barra. Sin embargo, bueno, pues Diego, a mí me alegra mucho que hayas estado acá con nosotros. Yo sí creo que todos estos temas que pueda que nosotros o pueda que algunos de ustedes no compartan, porque es válido también en una democracia, a pesar de que no los compartamos, a todos de alguna manera, positivo o negativamente, nos pueden impactar lo que pase con las barras, lo que pase a nivel de la política pública. fútbol, lo que pase en un estadio que además es público, ¿no? Sí. Lo que es público. Lo que es público, está pensado para el fútbol, pero si el distrito va a recaudar dinero por alquilarlo con conciertos, si viene ACDs y si viene... Y se sale más caro después a arreglarlos de nada. No, lo que pasa es que eso, mira, eso ya está inventado. Entonces acá es donde no hemos podido adecuarlo como es. Mira, los sistemas para la protección de las gramas ya está inventado. Sí, en Inglaterra se va a hacer, en México, en Argentina... Sí, lo que pasa es que como todo en Colombia el problema es de indio... Mediocridad. De indio y no de flecha, entonces... Ajá. Pasa, es un tema similar con el tema de la carletización, entonces... Es mediocridad, entonces por sacar, terminamos todos pagando. Creo que ayer hubo concierto, antes de ayer sí. Creo que la grama va a estar sin problema el sábado. Claro, esperemos que llueva y que eso no se vaya de pronto a inundar, porque lamentablemente eso es lo que pasa. O se daña la grama, o queda bien, pero por debajo las capas empiezan a... Sí, ahora lo que debe pasar es que no deben desplazar el fútbol por los espectáculos. De acuerdo. Porque el estadio, la naturaleza del estadio es la práctica del fútbol, pero ningún problema. Yo creo que para que todos estemos contentos, lo primero que deberían hacer es proteger realmente, que de verdad, para eso hay ingeniería, para eso hay miles de cosas que se pueden hacer para de verdad proteger la cancha y el escenario deportivo, para que sirva para lo que está construido originalmente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos definitivamente. Llegue el que llegue, si llega a América, si llega a Tolima, por mí, también estaría bien. Pero de verdad que yo sí le estoy haciendo fuerza a los equipos bogotanos, especialmente y particularmente, lo siento peor, pero a millonarios, obviamente. Mándales ahí un saludo, por favor, a los barristas, a los bogotanos en general, como envíale un mensaje a la ciudadanía para que de alguna manera entiendan lo que ustedes hacen como barristas y los apoyen, ¿no? Ahora que vienen. No, nada, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, vean el proceso de la guardia, visiten nuestra sede. Creo que la hinchada de Santa Fe puede dar fe que nosotros somos mejor vistos por nuestros hinchas, que tenemos mejor imagen entre los hinchas de Santa Fe, a excepción de lo que ha pasado con otras barras. Y nada, que la guardia sea un motivo de orgullo para Santa Fe, hazlo por Santa Fe, a mí me daría mucha pena que Santa Fe sienta vergüenza de su barra popular y por eso trabajamos todos los días, entonces un saludo para todos y nos vemos el sábado en el Campín para alentar a León. A mí me daría mucha pena que cualquier equipo sienta vergüenza de su hinchada también y creo que también este mensaje es para todos los barristas, tanto los que van a jugar ahora y que quieren llegar a la final, como a todos los que están por fuera por ahora y que el otro año disputarán otra liga. Este es el mensaje, o sea, queramos a nuestras ciudades, representemos bien a nuestros equipos y mandemos un buen mensaje a los demás ciudadanos. Todos podemos convivir, puede haber una sana convivencia, las relaciones con las autoridades pueden ser tan buenas como todos queramos. A las autoridades, por favor, tomen todo esto social e integralmente. Esto no puede ser simplemente un tema represivo, esto tiene que ser un tema social y preventivo. Muchas gracias, nos vemos en un próximo publi y debate. Y pues nada, un saludo a los amigos de Blue Rain y a Frank, que no pudo venir, como dijimos hace un rato, pero están en este tema de la carnetización. Ojalá les vaya bien esta noche. Sí, ellos sí se están carnetizando. Entonces, éxitos a ganar millonarios.